Ya, si te propongo que te quedes conmigo Sé que puedes, falta que quieras Se te nota en la cara que te tengo entretenida Y lo que anhelo es verte desnudada Mi mayor defecto es que no digo mentiras Por eso muchos días casi ya ni me miran Por ser muy directo y quererla de vestir Lo único que te ofrezco es de entrada y salida Qué casualidad, que ahora la ropa te sobra De la guaquita, pruébalo y verás Quieres que te coma y si te como ahora Dime qué pasará Tu cuerpo pide contacto, te rompo y pago los platos Lo nuestro en silencio, si quieres te firmo un contrato Yo soy socio en tu cuerpo Hay otro que yo ni trato Pero estoy claro en lo nuestro Tú y yo tenemos un pacto Sé que te va a gustar Vas a querer repetirlo una vez Ma' yo no miento Ma' yo no miento con el tiempo Me darás la razón, lo presiento Qué casualidad, que ahora la ropa te sobra De la guaquita, pruébalo y verás Quieres que te coma y si te como ahora Dime qué pasarás Si te propongo que te quedes conmigo Sé que puedes, falta que quieras Se te nota en la cara Se te nota en la cara que te tengo entretenida Y lo que anhelo es verte desnudada Mi mayor defecto es que no digo mentira Por eso muchas de ellas casi ya ni me miran Por ser muy directo y quieres la divertida Lo único que te ofrezco es de entrada y salida Qué casualidad, que ahora la ropa te sobra De la guaquita, pruébalo y verás Quieres que te coma y si te como ahora Dime qué pasará ¿Qué pasa?, ¿verás? ¿Qué pasa? Gracias.